Mi bonito Drake, dite algo ahí Yo, Drake, say something Drake Tú, tú re tímida Allá, allá, dime a mi representante Allá, la gente, la gente Yo, yo, yo Trame atención Pero si dite algo No te va a decir na dite algo ese es la gente entre el blencheo que esta preocupado conmigo y haideo el muchacho que haciendo los videos como siempre, como siempre, en brecheo, haciendo los verdaderos videos. ¿Quién es Romero? ¿Quién es Romero? ¿Quién es Romero, tú? ¡Romeo! No puedo entender por qué la gente me persigue, pero no puedo hablar. ¡Habla! Si usted necesita una comunicación, llaman 809-481-262. ¡No hay amor, no hay amor! ¡Hola! ¿Hola? Nos llamamos Reita, gracias. ¡Andolí Sato, no queremos abrir todo eso! ¡No! Ya lo saben, Blame y Romero. ¡Es Nasty! ¡Es Nasty!